La conocida chica reality Alejandra Baigorria ha estado en boca de todos, luego de sus fuertes enfrentamientos con Raúl Carpena frente a las cámaras de televisión. Por ello, la figura pública decidió aclarar cuál es el motivo de sus constantes times y diretes con su compañero, pero no imaginó que sería apoyada por Mario Hart. En la última edición de Mande quien mande, la empresaria peruana apareció en el set y durante su participación en un segmento recordó cómo fue sus inicios en el programa de competencia combate junto a su expareja sentimental, el piloto de carreras. Influencer Alejandra Baigorria se mostró incómoda con las declaraciones de Raúl, quien le dijo que no le respondería porque es una persona mayor. Por su parte, la chica reality aseguró que ella sí tuvo que pasar un derecho de piso cuando entró a la televisión, no como su compañero. Cuando yo comencé la televisión, siento también que Mario cuando empezó en la TV en combate, no éramos así como Raúl Carpena, teníamos que pagar un derecho de piso, ganarnos compitiendo, estar ahí de forma dura, ganábamos muy poco, la verdad fue así y a mí me costó mucho, contó. Por su parte, el conductor Mario Hart no dudó en respaldar a la gringa de Gamarra ante las declaraciones sobre sus inicios en combate. Es verdad, dijo frente a las cámaras demostrando que ambos lucharon para mantenerse en la pantalla chica.